Gonzalo Melgar hace 65 días que ha comenzado una cruzada, hace 65 días que ha comenzado su caminata desde Santa Cruz y llegó a La Paz. Él está pidiendo la devolución de sus aportes a las AFPs, pero lo que inició como una demanda, una protesta, hoy es un logro para este hombre. Le vamos a contar todos los detalles.